Más información www.microsoft.com a él le caen a él le caen las botas porque no le va a caer la de las dos no para ver no hombre las neves si se caen no para que fota pero no era bien negra no había no había otra amarilla ya traía la luz de bien ah la luz de bien amarilla no no ok entrego ahí van a entrar los chichitos chichito mira tu fiesta chichito chichito ya están los primeros invitados a ir te lo va a ir a enseñar al abuelo o no? ya están amigos Buenas tardes no 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 Gracias por ver el video.